Voy a probar. O sea, apenas suban el otro, a ver si esto se puede subir para ver si está pasando frío, ¿no? Oigan, nuestro panel salió súper, súper lindo. Amo que esté pasando Bitcoin. En México. Y están organizando nuestro merch en el stand de Latin Week. Y vine y por fin me pude peinar para volver ahorita más tarde a una fiesta que tenemos. Y estoy igual con el frizz súper elevado, me acabo de dar cuenta. Pero esto está mejor a como salí hoy. Tengo vergüenza y me disculpo públicamente por mi despeine de esta mañana. Pensé que se me iba a secar lindo. Y me fui con el pelo mojado y algo ocurrió. Me salió un crespo aquí que nunca había tenido. El resto del pelo estaba liso. Todo mal, todo mal. Pero bueno, al menos ya me pasé la plancha. Algo es algo. Y me fui con el amor. Y me fui con el amor. Y me fui con el amor. error afortunado, pero sí empezamos a encontrar la manera que nos gustaba a nosotras comunicar, cómo se veía ese estilo en nuestros videos, en lo que hacíamos. ...de la autenticidad, como del ser fiel a uno mismo, cuando uno es fiel a lo que uno quiere transmitir, a lo que uno quiere expresar, mostrar, y a uno mismo es cuando más fácil te queda ese trabajo de desarrollar tu marca personal. ...de la autenticidad. soy influencer, se lo pueden llamar así, y mi modelo, me gusta bailar, entonces ¿Cómo decirlas? Honestamente, es muy heavy que aquí uno no piense antes de hablar, ahí es cuando uno a la cara, en peleas, en todo, o sea, eso aplica para todo, entonces creo que si es algo que hay que poder mover aquí pues de la multiplataforma que tenemos el honor de tener aquí, en esta charla de Bitcoin tenemos a Regina Cader, Estefanía Boyfriend, Isa Vásquez, Icaio y Pochera Gracias Oigan, estamos en el Meta Lounge, wow, que guapa, esto es lo más lindo del Meta Lounge, y acá está Meta, ya sé, Tápame la cámara Y no fui buena Y no fui buena No 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 No